¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me sorprendieron, sí! Me imagino que a ustedes también les pasa que tienen uno de esos rincones que le ponen de todo. Yo soy Julia Alzate y hoy les voy a enseñar a organizar hasta lo imposible. Póngase cómoda porque va a sacar todo su reguero. La verdad, acumulamos cosas que realmente creemos que algún día, por si acaso, vamos a utilizar. Tienen cosas vacías, cosas dañadas. Este es el paraíso de los insectos de los rastreros que nadie quiere tener en casa. ¡Ah! ¡Por fin apareció! ¿Dónde has estado todos estos años de mi vida? ¿Por qué me dejaste? Fui yo la que la dejé. El síndrome de acumulación compulsiva, también conocido como el síndrome de acaparador compulsivo, es un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia de acumulación de artículos u objetos en forma excesiva. El 80% de las cosas que hay aquí no deberían estar aquí. Esta es la desorganización total de lo desorganizado. Debo confesar que he sido absorbida por mi propio desastre. Estas pueden ser mis últimas palabras. Hasta que llegué, ya no se suscriban a mi canal. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si lo mío es resolver. Primero objetivo logrado. Ya todo está realmente vacío. Recuerde de limpiarlo, lo que usted nunca hizo por 50 años. En caso de que haya insectos, tiene que asegurarse de que estén bien muertos. O si no, fumigar. Estas cosas no son de hacerlas a la carrera. Hágalo bien y tómese su tiempo. Y si no tiene tiempo, su marido va a tener mucho tiempo que lo haga él. A continuación, el procedimiento del casting de los artículos. Seleccionar. Y ya lo que votó se fue. Julia, ¿es cierto que tenías una aldea pitufo instalada debajo de tu fregadero? Yo no sé. Yo no lo sé a mí. Ellos vinieron y me invadieron. Pero, la verdad, aprendí mucho de pitufina. La mejor forma de guardar las cosas siempre es en canastas. Y en este caso son medianas que caben perfectamente debajo. Y ustedes las pueden transportar para cada vez que necesiten los artículos del aseo. Vamos a aprovechar este espacio donde antes yo tenía el basurero. Y aquí voy a colocar una canasta pequeña. Para dejarlo así. Recuerden que yo siempre les doy los trucos de lo que pueden utilizar para otra cosa diferente. Esto en realidad es un tubo de la cortina del baño. Pero en este caso nos va a servir genial para guardar más cosas. Y así logramos un segundo nivel para almacenar. Por último, metemos los guantes. Y recordar, tienen que estar secos. Qué diferencia, ¿verdad? Una nueva victoria para una vida con mucho estilo, pero sin romper tu bolsillo. Recuerda suscribirte a mi canal, Julia Alzate. Y nos vemos la próxima semana porque lo mío es resolver. Chao. Miércoles. Julia, 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 Julia. Es muy... Perfecto.